CONFESIONES Realmente asquerosas, todo cambió cuando conocí a Antonio, era el mejor amigo de uno de mis primos, quien ya iba en prepa y tenía 17 años, desde que platiqué con él se me hizo muy lindo y cuando me invitó a salir yo dije inmediatamente que sí, en esa primera salida me dio mi primer beso, yo pensé que iba a ser un poco más romántico o tierno, pero no, fue de lengua algo que me hizo sentir muy extraña, aún así hice como si me gustara mucho, a partir de ahí lo empecé a frecuentar muchísimo, pero para verlo yo le tenía que mentir a mis papás, les decía que iba a hacer un trabajo o que salía con mis amigas, pero realmente me iba con él, al principio íbamos al cine o por un café, pero después me empezó a llevar a su casa cuando sus padres no estaban, y ahí apenas entrábamos él cerraba la puerta y me besaba por todas partes, y me tocaba todo el cuerpo, yo no me sentía muy cómoda, pero como sabía que todas mis amigas hacían lo mismo con sus novios, pues lo permití, y pues cada vez que íbamos a su casa él llegaba más y más allá, pero yo siempre lo detenía y él se molestaba, y luego tenía que pedirle disculpas, entonces hacía una cara de molestia y me llevaba de regreso a mi casa, eso sí, me dejaba unas cuadras antes para que mis padres no nos descubrieran, y sí, nunca lo hicieron, cuando llevábamos tres meses de novio se juntó con el 14 de febrero, Es entonces que él me dijo que tenía una gran sorpresa para mí, ese día pasó por mí a la escuela, y yo ya había pedido permiso a mis padres para ir con mis amigas y obvio les había mentido, me fui con él, es entonces que como siempre me llevó a su casa, y ahí me empezó a besar y a meterme en mano, yo lo detuve un momento y le pedí que cerrara los ojos, él no quería pero al final aceptó, Y es entonces que yo saqué una carta, la cual había hecho con mucho cariño para él, pero Antonio me dijo solo gracias y ni siquiera la leyó, es entonces que me dijo que era el momento de darme mi sorpresa, y sacó una caja de condones, me vio a los ojos y me dijo, conmigo tendrás tu primera vez, yo me quedé tan sorprendida que no supe qué hacer, y entonces él me empezó a intentar desvestir, Yo lo detuve, esto lo molestó mucho, se paró y me gritó, si realmente me quisieras te entregarías a mí, esa frase me aclaró toda la mente, y entonces yo me paré y le grité, si realmente me quisieras me esperarías, él se quedó callado, yo tomé mis cosas y me fui, al principio lloré un poco, pero después me sentí tranquila, Esa tarde y durante algunos días, él me mandó mensajes y me llamó, pero nunca contesté, al poco tiempo me dejó de buscar y yo me sentí más tranquila, durante más de un año no salí con nadie, ya que quería reflexionar sobre todo lo que me había pasado, hasta que un día conocí a Juan, un compañero de mis clases de inglés, que tiene mi misma edad, empezamos a llevarnos bien y a salir como amigos, y hoy después de varios meses me pidió que seamos novios, y yo le dije que sí, y nos dimos un beso muy simple, pero bastante romántico, ya que solo nuestras bocas chocaron, no sé si con él duraré una semana o toda la vida, ya que tomé mi decisión de ir a mi ritmo, pues solo tengo 16 años, cada quien tiene su ritmo y su tiempo, y ahora es mi tiempo de ser feliz, yo soy Jimena y esta es mi confesión.